¡Suscríbete al canal! Voy a poner a grabar, así que vamos a terminar esta partida Que estoy jugando una partida normal Con las handres, para poder desbloquear su Lo que sea, sobreviviendo con ellas Hasta el minuto 20, y luego haremos otra ¿De acuerdo? Intentando desbloquear a la médico Para en el canal principal, si está viendo este vídeo Ya habrá otro en el canal principal, sabéis que estoy Subiendo uno en cada canal Échalo un vistacito, lo tienes en la descripción, porque estoy muy enganchado Y quiero sacar el 100% del juego Echar una partida con la médico, ¿vale? En ese canal Así que, ¿pasará algo si coges la tercera patata? Pues una mierda Pa' mi culo, eso es lo que ha pasado Una mierda Pa' mi culo, espérate, que he pillado Vale, las tres patatas, ya está, no ha pasado nada Por cierto, el happiness Me habéis dicho en los comentarios que es una locura de Gente, perdonad que esté un poco distraído Pero, está mi perra con el celo ¿Dónde está? Igual la escucháis llorando de fondo, ¿vale? Está mi perra, mírala, aquí está ¿Qué? ¿Qué pasa? Está mi perra con el celo Y está súper pesada Porque además hay un perro fuera Que la lleva campeando desde anoche O sea, el perro la olió anoche Porque la saqué a hacer pipí y todas esas cosas Y nos encontramos un perro que vive aquí por el pueblo, en la calle Le dan de comer en alguna casa por ahí Pero vive en la calle Entonces la olió y se volvió loco el perro Se volvió loco Me la quería violar en la calle, al perro Entonces nos vinimos para casa Y el perro nos ha seguido hasta la casa Y lleva fuera de mi puerta Desde anoche Hermano, son las 10 de la mañana El perro desde las 12 de la noche y fuera Campeándola Porque la perra tiene el celo, le huele y se vuelve loco Ah, la perra ya se le va a ir dentro de poco el celo Le quedará un par de días Lleva ya dos semanas con él Puede durar hasta tres meses Puede durar yo creo que el celo hasta tres semanas Se irá dentro de poco Pero no veas esta La perra desesperadita, desesperadita En fin, monos Katana Splash Bueno, no lo he dicho Voy con las Huntress de líder Bueno, sí lo he dicho El tanque y el Ghost ¿Vale? Este equipo me encanta A mí este equipo me mola un montón Perdón, por el crítico de las Huntress Las flechas explosivas La potencia de fuego del tanque Además de la vida máxima Y me gusta mucho el Ghost Porque creo que tienen mejor ley de todos El Ghost Con el Thousand Cats Creo que es una locura de habilidad Windcutter A ver, podríamos ver Windcutter Simplemente por verlo, ¿vale? Para que lo veáis A mí no me gusta mucho ¿Vale? Es eso, ¿lo veis? Disparas en línea recta Y me imagino que igual quita bastante Pero Thousand Cats pega en área Yo creo que es mucho mejor Pero bueno, como estamos en una partida normal De sobrevivir hasta el minuto 20 Probando cosas Pues lo pillo No pasa ni mierdas Windcutter ¿Cuánto pega el Windcutter? Hostia, pega que flipas 800 de crítico Pega el Windcutter ¿Hola? Por cierto El Happiness He pillado el TDBR Te da 10 de Happiness Es un buen try Por lo que me habéis dicho Cuanto más Happiness tienes Más Power Ops Te sueltan los enemigos Y más corazones también Por lo cual es la forma más efectiva De desbloquear a la médico Y también te da un montón de Power Ops De Stone Skin De Killing Frenzy Y todo esto, ¿sabes? A ver si puedo Bajarme un poco la vida Para pillar esto Me la bajo un poco más Para pillar esto Bien Vamos reduciendo Lo que necesita la médico, ¿vale? Pero bueno Ya el modo normal Sobrevivir 20 minutos Es demasiado fácil Con lo que llevo Voy roto, cabrón Tendré que jugar varias partidas Fuera de cámara, ¿eh? Para desbloquear los últimos Los últimos rangos De cada personaje Minuto 15, cabrón Medkit Robo de vida o medkit Vale, medkit Shuriken Vale Y creo que en la siguiente Bueno, en la siguiente partida Cuando intente el modo infinito De nuevo Para intentar llegar A los 30 minutos Voy a pillar la minigun Yo creo En lugar de la El rocket launcher Que me encanta Probaré minigun A ver qué tal Que no lo he probado todavía Bueno, sí Pero Muy poco ¿Veis todos los power-ups Que caen? Es una locura, tío No paran de soltar Power-ups los enemigos Con solo 10 de happiness Y toda la vida que hay Vale Vale, daño Me curo Por cierto Voy a abrir un canal de Discord O sea, un canal Una sección en el Discord Del juego ¿Vale? El del Yet Another Zombie Survivors Por si queréis pasaros Y comentar cualquier cosa Dejarme consejitos Compartir vuestras partidas Yo que sé Una captura De vuestra ronda infinita Mucho más Pues Vuestra mejor partida Del modo infinito ¿Vale? Os lo dejo en la descripción También el enlace Por si queréis pasaros Quiero empezar a hacer eso Un poco Cuando tengamos un juego Muy popular en el canal Y estemos todos viciados Abrir un Un apartado en el Discord Sobre el juego ¿Vale? Y así nos compartimos Strats Capturas Lo que sea ¿Vale? Sois todos bienvenidos En cuanto acabe el vídeo Lo creo ¿Vale? Y si lo estás viendo Ya está creado hace rato Así que Pásate Saluda Captura Pasa alguna captura Comenta algo sobre el juego No quiero tonterías ¿Vale? Que hay varios mods Y meten baneos rápido Así que Por favor Sed Sed maduros Sed adultos Y el que se ha baneado No vuelve al Discord ¿Vale? Lo digo por advertencia Porque siempre hay un típico tonto Que empieza a publicar cosas Que no debe Y hay varios mods Ahí echando el ojo Así que cuidado Y luego vienen a mí por privado No, es que me han baneado Porque no sé cuánto Te jodes ¿Sabes? Si te metes un baneo Es algo que habrás hecho Te jodes No vuelves No soy de los que dan Segundas oportunidades Yo, ¿eh? Jelly Bean ¿Qué pasa, cariño? Ya se te pasará Son las hormonas ¿Qué? Son las hormonas, chiquita Mírala, aquí está A mi lado Está oliendo Al perro que está afuera Que se pone en la puerta Al perro Y empieza Se pone a oler la puerta Al perro Oliéndola a ella Y ella también Se pone a olerle a él Es un amor prohibido Jelly Bean Lo siento No quiero que me Monten a la perra Gente, no quiero No me da la gana Deja de disfrutar su amor Una polla Una polla Cáete ¡Ay! La minigun Joder No la he pillado Y el happiness También afecta Al dinero que sueltan ¿No? Por lo que estoy viendo Vale No, no queda un charno Bueno, da igual Queda un minuto de partida Vale Bueno, que queda ya Un minuto de partida Bien Bien Pues las tres patatas Me han baiteado Vaya mierda Loco Me han vendido Aquí la moto Dieciocho puntos De talentos ¡Mamá! Dame otro Rocket launcher Oye, cuidado Que no me maten ahora Cuando quedan 10 segundos No, que al final Me muero, tú Ya sabes, ¿no? He hecho un poco El gilipollas Al final Casi palmo, tío He hecho un poco El capullo Al final Casi muero Bow before me Sobrevive la noche Con las antres Vale Un millón con el tanque 800.000 con las antres Y casi 700 con el ghost Y hemos desbloqueado Probabilidad de life steal 1,5% Y valor de life steal No está nada mal 21 puntos Vale, voy a subirle El happiness Yo creo, ¿no? ¿Qué más hay, tío? Tiempo de recarga Me habéis dicho happiness Yo creo que happiness Está bastante bien subirlo 3 puntos al happiness ¿No? ¿Solo 3 puntos? Me parece súper poco, ¿no? Eh... Regeneración Crítico Me llaman Un segundo Vale, perdón ¿Qué es eso de congratulations? Has apretado un botón ¿Qué es eso, tío? Eh... Incrementa la invencibilidad Nada Reload speed Critical hit Critical chance Critical hit está muy bien Sí, sobre todo Si voy con las antres Oye, pero lo del dinero Para carrelear un poco O sea, para Boostear un poco más La subida de niveles Me voy a dar uno de eso Uno a la regeneración Y me caen dos puntos Vale Ok Chicos Hay que sobrevivir la noche Ahora con Con quien no lo he hecho Sobrevivir 10 minutos En End of the City ¿Eh? Sobrevivir 10 minutos En el modo ¿Esto ya lo he hecho? Porque me sale como que no Ah, vale Que están mirando este de aquí El segundo rango El tercer rango El tercer rango El tercer rango Tercer rango Vale Sobrevivir 10 minutos Sin mejorar ningún arma Hmm Sobrevivir la noche Con el médico No Hardcore no sé qué El tercer rango Vale Sobrevivir la noche Con el SWAT Hagamos eso El SWAT Modo normal Let's fucking go ¿No? Venga dale Sobrevivir 10 minutos Sin mejorar ningún arma Lo intentamos Pues una fumada ¿Eh? Nada Yo creo que se puede hacer 10 minutos es sencillo Eh Pistón no Granite trail Vamos a pillar El helicóptero Por ejemplo Me habéis dicho que para Eh Aprovechar mejor El helicóptero Que siga el rastro ¿Sabes? Que vaya con él Así ¿Veis? Vas con él Claro Ahora mismo Es un poco useless Porque hay pocos enemigos Helicóptero Grenade Vámonos Un segundo Perdón ya estoy Señor de socorro Ah no puedo seguir el helicóptero Bueno da igual Hostia me cuesta matar peña Necesito A un compañero Eh Grenade Vale Grenade bitch Las antres del tanque Voy a pillar el tanque Que el tanque con la escopeta Pues al menos se defiende ¿No? Hostia Esto va a ser más complicado De lo que pensaba Lo que me cuesta matar peña Un imán Por la cara Y lo recojo Porque soy gilipollas ¿No? Eh Soul blade Soul blade Bueno con las cuchillas Me defiendo bien ¿No? Oh El helicóptero Papi A ver Soul blade Ojo Ojo El helicóptero One shotea ¿No? Pisto Soul blade O sea No es que haga un daño fijo Es que creo que mata todo Lo que pilla Vampire survivor Ja ja Eh No Ahora mismo no me lo No me renta Me ha pillado esto El crítico Ok Desbloqueamos cositas Gente Desbloqueamos cositas En esta run En este vídeo Mejor dicho Y en el otro A ver si podemos desbloquear La médico Tío No me fijé Cuántos mediquillos Me faltaban Pero bueno Antes de grabar El siguiente vídeo ¿Vale? Que no lo he grabado El canal principal Pero lo grabaré Eh Voy a mirar Cuántos mediquillos faltan Y Intentaré rusheármelos ¿Vale? Para el vídeo El canal principal Hace una run Ya con la médico Que quiero verla A ver que tal Estoy bastante enganchado Este juego Estoy bastante enganchado Me gusta mucho Tío Y bueno Me habéis preguntado Bastante ¿Cuándo saldrán Más mapas Y más personajes? No lo sé O sea Gente No tengo ni idea O sea No lo sé Pero a ver Entiendo que es un juego Que se está volviendo Muy popular Muy muy popular Ha tenido una Una acogida tremenda Me está gustando mucho Y no creo que tarde mucho En sacar nuevos mapas Y nuevos personajes ¿Vale? No creo que tarden tanto Por favor Me pegáis Que quiero coger el corazón Helicopter strike Thank you Dios me he soltado Un montón de imanes Arrow rain Helicopter strike Un eye Debería llevarme crítico Vamos a llevarnos críticos Para que los ataques Que están a nivel 1 todos Al menos hagan más daño ¿Sabes? Magnet range Dodge rail Daño de habilidad Que es lo que nos está Carreleando ahora También quiero intentar En otro vídeo Pasármelo con un personaje Y con dos O sea, con dos personajes Y luego con uno ¿Podremos? Seguramente, ¿no? Por favor Me podéis pegar Que alguien me pegue Bow no Cuidado Eagle Eye Gracias Otra hostia más Por favor Gracias Otra hostia Otra hostia Por favor Que alguien me pegue Por favor Ya lo recogeré ¡Ajá! Eso es Maravilloso Los de veneno Carreleando Cuidado Eh... Voy a la row rain Gente, ¿qué preferís vosotros Para hacer daño? Armas o habilidades Yo prefiero las armas La verdad Yo prefiero las armas Bow, Mindful Grenade Trail Venga, Mindful También Y podría llegar Al minuto 20 ¿Podría llegar Al minuto 20 Sin maxear Ningún arma? Pues una locura Eh Pero yo creo que es posible Fíjate lo que te digo Lo veo bastante viable ¿Happiness? Hmm... Critical chance Vale Critical chance Porque así Hostia Que duro esto Vale Vamos a quitarnos El arco Por ejemplo Hagamos un vanish Para que no me vuelvan A salir las tres Es que si no hago vanish A uno de los tres Llegará un punto Que no me queden re rolls Y tenga que pillar Uno de los tres Obligatoriamente Y no quiero que pase eso Vale A ver como podemos Cargarnos a este tío Es posible Eh Hago buen daño Realmente con las habilidades Grenade Bitch Eagle Eye 41 de crítico Mamá Eagle Eye 45 de crítico Arrow Rain Vale Cuatro minutos más Y desbloqueamos ya Lo de no mejorar armas Arrow Rain Espero no confundirme Y darle un punto Alguna Alguna arma Espero Porque a veces Soy bastante gilipollas Bueno A veces no Casi siempre Antitud positiva Anapple Frame Band Daño de arma Y armadura Bueno No voy a gastar re rolls Vale Por si acaso De las armas y tal Aunque ya le haber quitado el arco No creo que me salga Ninguna mejora Triple O sea Las tres mejoras del arma De las armas Que me obliguen a elegir una Grenade Helicóptero Me gusta mucho el helicóptero Me está gustando bastante Una vez le pillas el rollito De ir a su ritmo Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Ja, ja Está guapo Cuidado Arrow Rain Helicóptero Strike Cada 23 segundos El helicóptero Está bien ¿Es posible que el rastro del helicóptero Vaya hacia donde yo me estoy moviendo? ¿En ese momento? Sí, ¿no? Vuelto Pues aleatorio 10 daños de armas Skill cooldown Skill damage Que las armas es lo que está carleando ahora Creo que sí, ¿eh? Creo que el helicóptero sigue el rastro O sea, la dirección Que tú estabas Tomando en ese momento ¿Sabes? Cuando se activa Arrow Rain Killing friends Sí Quedan dos minutos Doge Vale Me debe quedar muy poco Para desbloquear la médico Muy, muy, muy poco 100% Me deben quedar 10 cápsulas de vida O 10 corazones más Algo así Muy poquito Ole Pistol, minefield Grenade Trail Vale Técnicamente falta un minuto solo, ¿no? Para completar el logro Estoy grabando Tengo audio Sí, ¿no? Grenade, bitch Velocidad moment está muy bien Para el mod infinito Eh... Me lo voy a llevar No me voy a meter Raul todavía Carátelo Carátelo Minefield Grenade Trail Bien, 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 bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien 10 segundos Para completar el logro 5 No te buguees o algo, ¿eh? Grenade Trail Hold my beer Sobregué 10 minutos sin mejorar ningún arma Bien Eso desbloqueó un ítem nuevo Coño, me ha dado, ¿en serio? Nos pasamos la run sin mejorar ningún arma Espérate ¿Seremos capaces? O sea, ¿se puede hacer? O igual luego por... Por... Por maxeos no puedas, ¿sabes? Porque ya tengas todas las habilidades maxeadas Y te obliga el juego a pillarte las de las armas Porque ya no puedas subir más Vale, tengo que empezar a seguir el rastro del helicóptero, ¿eh? Que ya los enemigos empiezan a picar Eh... Minefield Tiene pinta de que va a pasar eso, ¿eh? De que va a llegar un punto en el que ya voy a tener que pillar Mejoras de armas, sí o sí Porque ya no hay nada más que maxear Minefield Creo que después de minefield... Hostia, creo que ya no hay más... Nada más que maxear Y no poder rechazarlo No me canvanish Ah, bueno, puedo pillar... Eh... Dinero Claro Como he quitado el arco Tiene que haber una tercera recompensa al subir de nivel Obligatoriamente Pues pillaré dinero o vida ¿No? Perro Qué daño Muere Vale, estoy muy tocado, estoy muy tocado Cuidado Myfield Money Ok Sí que podemos hacerlo, bien Podemos intentar pasárnoslo sin mejorar ni un arma, ¿vale? Erros no Vida más 300 2G más 10 Está muy bien eso, ¿eh? El 2G más 10 está cojonudo Lo que sí que veo bastante complicado es pasártelo con un solo personaje Pasártelo con dos personajes yo creo que es posible Depende de qué personajes también Pero con uno solo, tío A ver, podemos intentarlo en algún momento, ¿no? Obvio Obvio que lo intentaremos Un imán Puedo quedarme en este lado del mapa Hasta que no vengan más Más señales Necesito vida, ¿eh? Vida Sí, buple Mierda, hay una señal allá Vamos a por la señal, gente Money Money Más money Más money Medikit O la poción que te sube ¡Uh! El TDBR Vale, vale TDBR está que flipas Para que me suelte más power-ups ¿Veis? Es 10 de suerte Es un montón 10 de suerte Porque si por talentos Solo puedes subirte 3 puntos O sea, un punto, dos Y luego en el tercer nivel te da O sea, tienes 3 ¿Vale? Por puntos de habilidad 3 puntos de happiness Y el oso te da 10 Es una locura Hay que pillarle siempre al oso Siempre que salga, ¿no? Es muchísimo Fue coger al TDBR Y me cayeron Dos stone skin Y dos corazones Otro stone skin por aquí Fíjalo Vale ¿Qué está haciendo mi perra? Está echadita en el pasillo Tranquilita Con congratulations You have pressed a button No sé qué es eso Te lo prometo que no sé lo que es Mi niña Money Money Vale Sin más lo cogeremos luego Vamos a dejar que escale un poco todo O sea, que se acumulen Perdón Patata Que te den por culo Patata He pillado 3 y Te has reído de mí Daño crítico más 10% Me sirve El oso es único O será uno de 3 Oye, porque solo sale money Y no vida No me da igual Estoy ganando puntos de De talento a mansalva Tengo 10 ya Ahí Mira, una cápsula de vida La quiero, ¿eh? Ahí está Eh, hay vida Por aquí Too much money No me maxeado Ningún arma, ¿verdad? Diría que no Minuto 15, chavales Ey, el imán ¿No ha recogido el imán? O ha desaparecido Tío, la médico tiene que estar a puntito, ¿eh? A puntito, a puntito la médico Otra patata Métetela por ahí He pillado el vaso de leche Money Nada, el TDBR voy a pillarlo siempre En todas las runs Es demasiado bueno Tenéis toda la razón Es demasiado bueno Puf Stone skin Stone skin Otra stone skin aquí Otra stone skin ahí Loco, voy a estar un minuto Con stone skin Otra más Otra más Ok, ¿no? Jaja Va a hacerme daño Para pillar corazones, porfa Gracias Money Grande Corazoncito Tiene que estar al puntito, tío Tiene que estar ya calentita, calentita la médica Esto en skin Qué rico Uy, lo que el helicóptero parece que no funciona contra bosses, ¿no? Qué shit Eso es pocho More money Más armadura Aunque estaba aquí de skill damage Pero bueno Vamos a ir full tank Armor tengo 50 de armor Los enemigos pegan Un 175 Es poco, en verdad, ¿eh? En el modo infinito Escalan mucho más rápido Al minuto 18 Estaríamos por el nivel De danger No sé 15 o 20 Y ahora mismo están en 4 Patata Patata Es kill Se me están acumulando los bosses Una sola skin, por favor Vida Nada, el helicóptero no afecta a los bosses Parece ¡Eh, la médico! ¡Vamos! Os lo dije Estaba calentita, eh A puntito estaba La médico estaba Ya al caer, macho Bien Tío, dejadme un stone skin Por favor Que quedan 30 segundos De partida No me están soltando nada ahora Solo dinero Cuidado Cuidado Que no me arrollen 10 segundos Para pasármelo Sin haber Un gladiado En ningún arma 5 segundos Chicos Ya estaría Run completada Sin haber Subido de nivel Ningún arma Solo habilidades Soy un puto pro Coño Semper fi Sobrevive la noche Con el SWAT De puta madre Hold my beer Hemos desbloqueado Skipping rope Reciclar Más 2 O sea, 2 opciones de reciclado Hemos desbloqueado La médico Daño de arma Más 5 Y velocidad de arma Más 5 O sea, de disparo Más 5 Training 17 Vale, que le damos Velocidad de movimiento Estaría de puta madre Es que A ver, velocidad de movimiento Se la va a maxear casi Y me falta un punto Para esto Esto que era Call down de habilidades Daño de habilidades Me quedan 3 puntos Que podemos dárselo aquí ¿No? Reconectar más experiencia Ya estaría Somos nivel 44 Gente, vaya capitulazo ¿No? Nos vemos en el siguiente vídeo ¿No? A ver, start Tenemos a la médico Ranked, support, low damage, strong healing Incrementa toda la curación en 25% Pues si queréis ver room con la médico En el canal principal Dejad un like Y recuerda que tienes un canal de Discord ¿Vale? Con el... Para hablar del juego Pásate por allí ¿Vale? Chao Chau 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 Gracias por ver el video.